Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra palabra del día por hoy es... Huanca. 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 La palabra Quechua, Huanca, en español significa roca. Por ejemplo... Paikuna Purinko, Huilca Huancamu. Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.jinantin.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!